Y con ustedes un dato curioso que nos remonta a la década de los noventas. Vamos a hablar acerca del mensáfono. Si no lo conocen, no se preocupen porque yo tampoco. Resulta que el mensáfono es el viper. El viper servía para enviar y recibir mensajes de texto. Originalmente fue creado y diseñado para empresarios y ayudarlos a mantener comunicación rápida y eficaz. Se popularizó mucho en la década de los noventa y fue desplazado por los teléfonos celulares porque recibían llamadas y también enviaban mensajes de texto.